Bienvenidos a Florida Global University, nuestra misión, tu futuro. El Master of Science in Information Technology Management, Major in Security, se centra en la toma de decisiones gerenciales, la resolución analítica de problemas y la aplicación de construcciones teóricas sobre la base operativa de la seguridad, todo establecido en un marco de tecnología de la información. Los ejecutivos de la industria del ejército y del gobierno que obtengan este título comprenderán la preservación de la confidencialidad y la protección de la información, la gestión de riesgos, la integridad de los datos y sistemas, así como la disponibilidad y la autenticidad y utilidad, todo en un contexto de negocios estratégicos. El egresado de la maestría en Gerencia en Tecnologías de la Información, Mención Seguridad, posee amplios conocimientos y habilidades para dirigir y administrar las tecnologías actuales y las emergentes dentro de una organización, centrado en la toma de decisiones con énfasis en el manejo integral de las redes en función de los recursos tecnológicos para la administración, almacenamiento y transmisión de datos en las organizaciones y en la evaluación de alternativas de solución de los problemas de seguridad. Posee conocimientos avanzados en redes, equipos y estrategias para la toma de decisiones gerenciales centradas en la resolución analítica de problemas y la aplicación de soluciones sobre la base de la seguridad en un marco de tecnología de la información. También está capacitado para llevar la dirección técnica y de proyectos en el ámbito de la seguridad de las tecnologías de la información y garantizar la seguridad informática de una organización. Para más información visita online.floridaglobal.university